Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido suscriptor, lo puedes pillar en G2A que tiene las mejores ofertas de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción. Oh, vale, muchas gracias. Pankri, te quiero. Pues menos mal chicos, que nadie sabe qué es lo que guardo debajo de estos huevos. Dios, madre mía, como se entere la gente que guardo debajo de los huevos. Voy, 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 voy. ¿Qué pasa, Pankri? ¿Tienes un escondite en tu casa o algo? ¿Eh? ¿Qué? Un sitio para esconderme. ¿Pero esconderte por qué? Corre, corre, venga rápido, ahora te lo cuento. Vale, vale, voy, 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 me tienes asustado. ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? Aquí mismo, tío, pero ¿por qué lo dices? Aquí no, porque estás de la fiesta. Aquí, aquí, en el escondite secreto. Ve, 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 ve. Ah, vale, 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 pero ¿qué te hace, tío? Uy. Que ha ocurrido una tragedia, o mejor dicho, va a ocurrir una tragedia. ¿Qué tragedia, Masi? ¿Qué sucede? El reto de la... Ah, el reto de la... ¡Venga, Polo! El reto de la... Pues chicos, ya lo habéis escuchado. La insuscripción para más diversión y comentar la palabra Hardbride. Pankri, 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 Pankri. ¿Qué? ¿Qué pasa, Masi? Que me han comentado que en la ciudad está pareciendo Herobrine. ¿Qué dices? Sí, sí, y que está haciendo cosas muy raras. ¿Qué dices? Sí, entonces hay que esconderse, Pankri, hay que esconderse. No, espérate, Masi. Nos vamos a esconder, pero vamos a averiguar qué es lo que hace. Ven, ven, ven. Y no miras, no está. ¿Y a qué hora suele aparecer? Por la noche. Vale, vale, vale. Ven, ven, que todavía es de día, que tenemos tiempo, ven. Mira, Masi. ¿Tiempo de qué, Pankri? ¿Qué quieres hacer? Ah, vale, vamos a hacer la compra para hacer una fiesta esta noche. Sí. No, no, te voy a enseñar, Masi, qué es lo que tengo debajo de los huevos. Ven. ¿Qué tiene debajo de los huevos, Pankri? Nadie lo sabe. Hasta ahora. ¿Pelo? No, tengo unas cámaras de seguridad, amigo. ¿Por qué tiene unas cámaras de seguridad debajo de los huevos? Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en sitios, ¿vale? Para ver si, pues a ver qué hace, Erobride. ¿No tienes curiosidad? Ah, pudimos espiarlo. Claro, vamos a espiarlo, Masi. Vale, vale, Pankri, espérate. Necesitamos colocarlo en sitio estratégico. Mira. Exactamente. ¿Aquí en el banco lo colocamos en el banco? ¿En el banco? Sí, ¿no? Yo lo pondría como más en plan en el parque, cosas así. Ah, vale, en el parque, venga, va, va, va. En el parque me gusta, Masi, en el parque me gusta. Me gusta, me gusta. Vale, lo pongo... No. ¿Cómo que no? Ahí no. ¿Por qué? En el último bloque, ahí no. ¿En el rojo? En el rojo, sí, en el rojo, sí. Sí, eso, tío, aquí, ¿no? Ahí, 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 ahí. Ahí está muy bien. ¡Uno puesto! ¡Let's go! ¿Cuántos tienes? Pues la verdad que tengo bastante, pero no voy a poner todos. Vamos a poner en sitios estratégicos. Mira, ¿qué te parece en la tienda? En el taller, en el taller de coches. ¿En el taller de coches? Vale. A lo mejor en la obra inter un coche. Vale, ¿dónde lo pongo? Aquí. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Vale, lo pongo... Ahí. Aquí. Perfecto. Perfecto, muy bien. Vale, ahora lo vamos a poner cuando se anheleste en el mercadillo. A ver qué hace. Vale. Lo pongo... Aquí está bien, ¿no? Ahí está muy bien. Yo creo que ahí tienes una buena zona, ¿sí? Ahí está muy bien. Muy buena. En el banco, en el banco también. Vamos al banco. Muy buenas vistas. Vale, el banco. Me ha dicho antes que no, que no pongas el banco. Y ahora me dice el banco. Vaya, tío. Vaya notas. Vaya mi colega, ¿eh? ¿Cómo es? Eh... Pero ponlo al plan que... A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Oh, mira, aquí hay una. ¿La puedo utilizar? ¿La puedo utilizar, no? ¿La utilizo? Claro. Venga. No, no puedo. Espérate. Ahora sí. Venga. No he hecho nada, ¿eh? Que sigamos así, Herobrine va al cajero o algo. No he hecho nada. Que lo sepáis. Ahora en el McDonald's. ¿Qué te parece? Es en el McDonald's. En el McDonald's. Sí, 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 sí. Muy buena la de McDonald's, ¿eh? Muy buena idea. Muy buena, pero que muy buena, ¿eh? Y luego en el hospital podemos ponerlo o eso ya... O en el cementerio. En el cementerio mejor, sí. Lo veo muchísimo mejor. Vale, ¿en el McAuto o en el este normal? No, no. Dentro, dentro, dentro. ¿Dentro? Vale. Me parece. Porque él a lo mejor va a dejar el coche en el taller. Vale. Bueno, mira, vamos a poner aquí para ver cómo entra. Mira, yo creo que aquí. ¿Vale? ¿Eh? Al lado de Masi Combos. Vale, arriba, o sea... Al lado izquierda. Vale, al lado. Vale, ok. Y en el cementerio yo creo que ya está, ¿no? O sea, ya con eso tenemos demasiado Herobrine. Es que no sé qué cosa puede hacer Herobrine. Pues no sé, o sea, hemos ido a las... A las cosas simples. O sea, me refiero a lo normal, ¿no? Bueno, Herobrine, ¿tú crees que irá al McDonald's? Sería muy raro. Puede ser. ¿Quién lo va? ¿Quién lo va a comer ahí? Bueno, no sé. Las personas que están a dieta, por ejemplo. Yo no quiero ir a ningún sitio más, ¿no? ¿Dónde lo pongo, tío? ¿En el cementerio? Eh... A ver... Por ejemplo... Está complicado, tío. Muy complicado. Mira, ¿sabes qué? Ponme una estructura aquí. Un este para arriba, además. ¿Dónde estás? Aquí. Ponme un este para arriba. Y lo ponemos ahí. ¿Aquí? Disimulado. Sí, sí, de ladrillo, de ladrillo. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Ahí. No, aquí no se puede. Ahí, ahí mismo, me vale. Vale, ya está. Disimulado. Pero bueno, nos llama mucho la atención, ¿eh? Bueno, nos saltamos la valla. Vale, y ya está. ¿Tú crees que con eso es más que suficiente? Yo creo que sí, ¿no? O sea... A ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos... Tenemos siete. Pongo el ocho... Lo pongo el... Aquí, en la policía. ¿Qué va a ser la policía? Pues no, o sea, a lo mejor tiene algún colega. ¿No? No sé, mira, lo vamos a poner aquí. Ocho, vale. Vale. Ahí está bien, ¿no? Y ya está. O sea, ¿qué más puedo hacer? Nada. ¿No? Ahora escondernos, Pankri. ¡Escondernos, corre! ¡Que se va a hacer de noche, Maxi! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Nos vamos a esconder en el este, ¿eh? En la discoteca. En la discoteca, no. No, no, en el lugar secreto, Pankri. En el lugar secreto. Venga, vamos, vamos, Maxi, vamos. ¡Yo se he hecho de noche, Maxi! ¡Corre, corre! ¡Cierra la puerta, eh, por favor! ¡Venga, cierro! ¡Run, run, 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 run! Vale, por aquí, eh... Ok, ¿dónde crees que puede ser, eh, donde esté ahora? ¿Maxi? Pero es claro, es que no lo tenemos por orden. Claro, no lo tenemos por... Bueno, sí, el primero era el... Vete, vete, vete vinando, uno por uno. Vale, el primero era en el parque. ¡Mira, está en el parque, en el parque! ¡Ahí está en el parque! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Estás dando ahí vueltas? ¿Qué hace? ¿Qué puede estar haciendo? Oye, pero es verdad que está AeroBrain, tío, es verdad. Tenía razón esos rumores. ¿Sabes AeroBrain? Menuda noche, de verdad. No hay nadie a quien matar, no hay nadie a quien perseguir. Estoy cansado. Te lo dije, te lo dije, Maxi, te lo dije. Voy a caer en depresión, por lo menos, eh. Oye, está muy triste, tío. Que de verdad, yo ya no entiendo absolutamente nada de esta vida. Te lo dije, que había que esconderse, Maxi. Todo el día asustando a gente al final para nada. Loco, que es un poco emo, eh. Para nada. Es normal, es que iban muchísimos años en Minecraft vagando por ahí. Ya, es bastante emo, tío. Que esto es ridículo. Voy a ir al banco a ver si tengo algo. ¿Qué pasa AeroBrain, Páncreas? Es que ni me dan dinero del subsidio. Va al banco, va al banco. Vale, a ver. Ah, mira, ahí lo veo, lo veo, lo veo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que estabas diciendo? ¿Qué es lo que estabas diciendo, Maxi? Que AeroBrain solo sale por las noches. Ah, porque no se quede noche, ¿no? Qué bueno, tío. Es el hermano, es el hermano de noche. Eso, eso, eso. Disculpe, están abiertos aún. ¿Creador de Minecraft? Es que no me acepta la tarjeta. Está rodeado, tío. Ah, vale, vale, estaba al revés. Está al revés, tío. ¿Qué le pasa? ¿No sabe hacer las cosas o qué? AeroBrain tiene una tarjeta y todo para el banco. Lo tengo 52 dólares de crédito. ¿Esto qué es? ¿52 dólares? ¡Es pobre! ¡Es pobre! ¡Es pobre! ¡Es muy pobre! Regálenos dinero o algo. Que los creepypastas también tenemos derecho a vivir, ¿vale? Oye, va. Estúpidos. Se ha indignado, tío, este men, ¿eh? Estúpidos. Se ha enfadado, tío. Que llegó a la presidencia el chaval ese. Junto. El chaval. ¿A qué se refiere? Vale, vamos. ¿Crees que se irá al taller o algo, Masi? ¿Dónde crees que puede estar? Ah, claro. Claro, porque ¿cómo habrá venido a la ciudad? Claro, eso es verdad. Mira, tenemos aquí la zona... Mira, aquí esta zona se ve... ¡Miria, lo escucha, lo escucha! Escucha un motor, ¿eh? ¿Escucha un motor? Sí, sí, sí. ¿No lo escucha? Manolo, que ha vuelto a ir a la energía. Veo cómo está entrando. Te lo dejo por aquí, que este cacharro, de verdad... Mira ahí. Creo que es el embrague otra vez, ¿eh? Oye, qué bien. ¿Lo ha aparcado? Oye, cómo lo ha dejado. Ah, perfecto, ¿eh? Lo vengo, perfecto. Creo que vuelve a ser el embrague porque no cambia. Si ves que es muy caro, lo vendes directamente porque no puedo seguir pagando yo esto. Toma, te doy 40 dólares. No me cobres 40 dólares, hombre, por favor. Pobrecito, está rayado, ¿eh? Está muy tío eso. Claro, es que ya estaba aquí sin dinero. Toma, Avaricias, toma. Míralo, tío. ¿Va a vender hasta su coche? ¿Va a estar mañana o no? Está mal, ¿eh? O sea, se dedica a matar, pero luego tiene problemas de ser humano. Voy a comer algo, lo que sea. Ah, va a comer. Va al... Va al McDonald's. Quedan 12 dólares asquerosos. 12 dólares asquerosos. Vale, tengo la cámara de fuera. Vale, 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 vale. Está yéndolo mirando porque no tiene coche. Pobrecito, tío. Mira, ahí está. Lo veo, lo veo, lo veo. Míralo, míralo, míralo. ¿Qué pasa, Ronald? Ah, pero son cojillas. Aquí, haciendo... ¿Qué estás haciendo, guardia? Nada, yo he dejado el coche ahí. Estoy en la ruina. Si ves que... Si te enteras de algo, alguna ciudad que arrasar o lo que sea, que paguen mal, ¿eh? Yo lo acepto igual. Oye, tío, está... Me da penita. Está desesperado, tío. Venga, luego hablamos. Está muy mal, ¿eh, este men? Buenas. Ay, no. ¿Dónde está? Aquí, aquí, que me había equivocado. Míralo. Sí, tengo tarjeta de socio de Creepypastas. ¿Tarjeta de socio de Creepypastas? ¿Tiene descuento? A ver qué pide. A ver si pide el más calvo. ¿Sabes si entran esos? ¿Cómo no va a entrar? O sea, no entran ninguno de esos. O sea, no entran ni los Masi combos, ni los Elías combos, ni Pancricol. Es que estoy... Tome, me doy de baja. Porque no puedo estar pagando tampoco dos dólares yo cada año por una tontería que no me da ni descuentos. Ponganme un Big Mac normal y ya está. Que es horrible esto, de verdad. Está afagado. O sea, tío, está muy mal, ¿eh? Está muy mal este Erobrine. ¿Dónde está el jefe? ¿Quiero poner una hoja de reclamaciones o me cargo todo? Tío, ¿una hoja de reclamaciones? ¿Te están afagando? ¿Una hoja de reclamaciones o me llevo todo, eh? Oigo. No, que se lo lleva. Es muy malo, tío. Se nota que es un creepypasta, tío. Está robando. Pero va gratis. Vale, vale. Yo creo que no están malos, eh. Pues entonces no pongo la hoja de reclamaciones. Muchas gracias por la hamburguesa. Claro, que se lo ha llevado gratis. Y ya está. Yo creo que no están malos, eh, Bancricol. He tenido que volver a hacer lo del juego este de poner la hoja de reclamaciones. Sí, sí, me han dado una hamburguesa. Está un poco pasada. ¿Quieren las patatas? El juego dice... Toma, toma. Y se lo da. Oye, que es bueno y todo, Masi. Pero ¿cuántas horas llevas aquí? Yo creo que voy a llegar con él, eh. Llevas 26 horas currando. Joder. Y yo pensaba que estaba mal. Vale, eh. Yo te lo estoy viendo aquí, en el este, en el McDonald's. Oye, pero chicos, o sea, el O'Brien es muy bueno. Que va, mi mujer está fatal. Está muy mal con la úlcera y todo. Y tiene mujer, chicos. Pero esto es espectacular. Esto es muy bueno. Bueno, me voy. Voy a ir un momento al taller porque creo que el coche va para largo y me voy a sobarla un rato, eh. Ah, vale, se va al taller, chicos. Vale, se va al taller. Ese era... Este, ¿no? El banco... Vale, este. Manolo. Ahí sigue con Manolo. Manolo, ¿el coche va a estar para hoy o no? Míralo, míralo. No va a estar para hoy. Bueno, pues nada. Ya vuelvo mañana por la noche. Sí, hasta ahora. Venga. ¿A dónde va ahora? ¿A dónde va? Ya ha sido el taller. Está aquí en el mercadillo. Voy a aprovechar a saludar. ¡Eh! ¿Tú qué haces aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Ven aquí. Ven aquí. Tengo un caramelo, ven. ¿Pero dónde están? Mira, ahí está la policía, la policía. Tengo un caramelo, ven. Los veo, los veo. ¡No, no, no! Tengo un caramelo, te he dicho. Ven aquí de inmediato. ¡No, no, no! El cementerio. Mira, el cementerio. ¿Qué haces ahora? ¿Por qué entra la policía? Miguel, está ahí otra vez el que te copia. Lo mato. Vale, vale. ¿Cómo llevas lo del cuello? Venga, que sí, pesado, diamantes y tu madre. Venga. A sobar un rato. ¿A dónde se va? ¿Se va al cementerio? ¿Qué haces tú en mi casa, tonto? ¡Hola, Herobrine! ¿Qué tal? ¡Hola y adiós! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Mira, hombre, molestando en mi casa. O sea, se la ha cargado, pero le como... ¡Guau! Vale. Y ahora, antes de dormir... ¡Guau, que si no se me olvida! Vamos a regar un poco. ¿Y rega las plantas antes de dormir, chicos? O sea... Adiós, Petunia. Herobrine, si no... Adiós, Azucena. Le he puesto nombre y todo, salvo que ha matado a Masi. No es tan malo, pero bueno, tampoco es que sea tan malo matar a Masi. ¿Y dónde está la pequeña Emily? Ah, estás aquí. Bueno, yo... Toma, agüita, que no os falte de nada. Yo creo que aunque Herobrine esté aquí por la noche, yo no tengo miedo. Bueno, pues nada, eh... A dormir. Pues yo también me voy a dormir, chicos. Bueno, ha sido una noche extraña, pero... La verdad es que bastante entretenido. Hemos espiado a Herobrine en Minecraft. ¡Gracias! ¡Let's go! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!